¡Gracias! ¡Gracias! A ver, creo que los años de Karma, de comerse todo lo bueno y lo malo, de 20 años, 20 y pico de años de estar tocando, en este momento donde yo como espectador veía además de la banda tocando espectacularmente, que cada vez que lo veo no puedo creer que yo... Debo ser un privilegiado, porque yo cada vez que lo veo a Karma, te parte la cabeza, te parte la cabeza, toca tres temas, ¿entendés? Y no puedo creer lo que está tocando. Bueno, nada, y ver gente, familia, ¿no? Hablando de personas por ahí de la edad de uno, con la mujer, los hijos, viniendo a ver esto. Por favor, Tony, explícame la delicia que es esto, por favor. Fue tremendo, fue tremendo, fue magia pura. Todavía no bajo la adrenalina que tengo, todavía me cuesta volver a la tierra. La verdad que fue algo increíble estar arriba de ese escenario, fue increíble la respuesta de la gente, fue increíble lo que se ha vivido, ¿no? Y bueno, la fiesta sí, ahora está Catupeco, está tocando, la gente está prendida. La verdad que fue una noche mágica, una noche compartida con muchos artistas, a todos los artistas les fue muy bien y eso a mí me pone, me hace muy feliz, me hace muy feliz porque... Bueno, te cuento algo, recién hablamos, como repito, hablando con el colo, digo, esto habla de colo, digo, de karma, lo que voy a decir ahora. A ver, karma, con todo el laburo, el esfuerzo que tiene, los años de haber tocado, como decía el colo, en un escenario donde había cinco, en un escenario como este ahora. Y Tony, el cantante de Karma Sudaka, la cara de Karma Sudaka, hablando de las bandas que tuvieron antes y que casualmente son locales, ¿no? Hablando de bandas como Suya Paranoia, etcétera, etcétera, que tuvimos la suerte de tenerlos aquí en el programa. Realmente, me parece que es tremendo. Esto habla claramente de lo que es Karma Sudaka con los años que tiene y hablando de las bandas que tocaron antes. Por favor, explícame esto. Porque la verdad que es impresionante que haya tantas bandas nuevas, tan buenas, como las que tocaron hoy, como Suya Paranoia, una banda de mujeres, arriba de un escenario, pelando rock and roll. Marca una tendencia eso, marca una tendencia. Está hablando de lo que estamos viviendo hoy día acá, ¿no? Sí, 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 sí. Y pelando el rock and roll que pelaron aparte, ganándose el respeto de toda la gente. Bandas como El Faro, bandas como Roadie, bandas como Never Tax. Después, compartir el escenario con bandas de una trascendencia como Tripas Calientes o DC, que es increíble. Entonces, Santiago Camino es un gigante. Un gigante. Un gigante. Un gigante. Que se entienda. Obvio. Yo era un adolescente y era mi faro. Y hoy compartir el escenario con ellos, para mí fue muy fuerte. Entonces, todo eso para mí fue muy fuerte. Y creo que merecían el aplauso masivo de toda la gente. Por eso, cuando estuvimos arriba del escenario, lo pedí, ¿no? Porque me parece que no éramos solo nosotros. Éramos un montón de bandas que hoy habíamos generado esta fiesta. Bueno, la fiesta termina con una banda que viene de afuera. La fiesta también la generó las bandas tucumanas. La gente hizo palmas, saltó, pogo, con todas las bandas tucumanas. Fue increíble. Fue increíble. Tony, ahora me surge al respecto de pensar en esto, ¿no? ¿No es un click que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque yo recién lo hablaba, y repito, van a tener que escuchar la nota anterior también. La voy a publicar, obviamente. Pero, ¿no te parece que es un click que estamos haciendo como cultura? Sí, mi viejo, todo bien. Si me podés sacar un par de fotos, escuchá. Si me sacás un par de fotos, te agradezco. Si esto no es un click, ¿no? ¿Qué hacemos como sociedad? Donde le damos importancia a nosotros mismos. Ojalá, ojalá que esto sea el comienzo de algo. Ojalá que esto sea el comienzo de que la gente no... La verdad que hacía mucho que no se veía tanta, pero tanta gente en un evento de rock and roll. Entonces, espero que esto sea el comienzo de algo muy grande. Espero que las bandas vuelvan a tocar todos los fines de semana. Espero que se vuelvan a abrir lugares para que las bandas puedan tocar todos los fines de semana. Y espero que esto sea, como decía un amigo mío siempre en Jodos, que esto sea el carozo de la aceituna del vermú que se viene. Bueno, la semilla para los más entendidos. Bueno, te cuento algo. Te cuento algo personal que me acaba de pasar. Yo estaba enfrente aquí donde está la consola de sonido. Y estaba con un amigo que tiene una banda, ya te lo voy a nombrar, quizá lo conozcas. Y me decía, loco, viéndolo, Karma, me da ganas de volver a tocar, me decía. Ojalá, que estés bueno. Y me decía, estoy grabando mi disco, pero estoy laburando en otra cosa, como nos ha pasado a todos, los que estamos en la radio, los que estamos en la música. Y me decía, estoy en otra cosa, pero viéndolo a Karma, me vuelve ganas de tocar. Me decía, te voy a invitar a la presentación de mi disco. Le agradezco al señor Facu Chemez. ¡Eh, Chemez! Al señor Facu Chemez, con el que estuvimos compartiendo. Vamos a tener una nota, te cuento en el futuro. Aprovecho tu programa de radio y esta nota para decirle al Facu Chemez, que quiero hacer algo con él. Me gustaría hacer un disco, Tony y Facu Chemez. ¡No, por Dios, se muera! A él de un rato lo veo, a él de un rato se muera, te muero. Te cuento esto y se muere. Pará, nada. Bueno, eso logra esto, la conjunción, donde los planetas se alinean. ¿Entendés? Cuando los planetas se alinean, logramos estas cosas. Para seguir haciendo estas cosas. Hay que jugársela. Cuando uno ama algo, debe seguir el camino. Yo sé que hay sueños que son muy difíciles, hay sueños que te llevan a postergar muchas cosas. Vivimos en una sociedad donde hoy es más importante lo que te queda en el bolsillo que lo que vos querés. Y no debe ser así, no debe ser así. Si vos querés algo y verdaderamente lo amás, creo que es lo único que te debe importar. Hacerlo. Hacerlo y ser feliz. Yo me subo a un escenario y soy feliz. Eso es una cosa que, como te decía al principio, todavía no puedo terminar de bajar la adrenalina. A pesar de las trompadas. A pesar de todo, ¿no? Es como que me siento pleno, me siento lleno. Y creo que eso es, ¿no? Creo que eso es. Y a todos los chicos que hoy ven una guitarra y sienten amor por ese instrumento, métanle para el frente. Bueno, chicos, sinceramente los quiero dejar con las ganas, los quiero dejar al señor Tony que disfrute este momento con su grupo, con su banda, con su gente. Gracias. Porque nosotros, sinceramente, nos sentimos nada. Creo que si yo el día de mañana no despertara, creo que me se tendría feliz. Porque creo que es lo que vos decías, la semilla de las cosas que han estado haciendo se están viendo en este momento. Y vos, Miguel, sos parte de esto, ¿no? Porque hace mucho tiempo, siempre buscando un espacio, por más chico que sea, para decir estas cosas, para transmitir, para difundir bandas tucumanas, para contar la movida que se está haciendo. Vos sos una parte muy importante de esto, Miguel. Te queremos mucho y te admiramos mucho también por la fuerza que vos les pones. Porque sabemos que también vos dejás muchas cosas de lado por este sueño tuyo que es difundir esto. Difundir esto que es la magia del rock and roll. Así que gracias, Miguel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.